Sinfonía Jurídica Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios Muchas gracias, profesor Grasa Cordial saludo a la audiencia de Sinfonía Jurídica Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Un espacio para la reflexión y el análisis sobre la realidad jurídica y política de nuestros territorios Este espacio está dirigido por la doctora Albalú Serrano Rubiano decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas Como es costumbre, en este programa tendremos diversas secciones como el recomendado del día, también consultorio jurídico Así que les invitamos a acompañarnos en todo momento en este espacio que es para ustedes, por supuesto El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que es el profesor Rafael Grasa Hernández Él es internacionalista y es doctor en filosofía Es docente adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona y también a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia donde es también editor de la revista Análisis Jurídico-Político Bienvenido, profesor Grasa Gracias, bienvenido a vosotros siempre es un placer estar acá y por supuesto participar en Sinfonía Jurídica Bueno profesor, Grasa, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial que estamos dedicando a las elecciones y el rol que cumplen en los sistemas democráticos de cualquier país Así que vamos a tener también un invitado muy especial que es el profesor Fabián Alejandro Acuña quien nos está acompañando desde la Ciudad de México a quien damos un saludo y una bienvenida a este programa Gracias, sí, el tema es realmente importante y Fabián nos va a ayudar en todo eso Recuerden, hay una idea esencial El punto final de la democracia eso que se llama la fiesta de la democracia son las elecciones populares representativas y la elección de un nuevo legislativo de cargos de gobernadores según el sistema constitucional, parlamentario, presidencial republicano, monárquico de cada país y la ley electoral pero es fundamental para eso que antes haya participación capacidad de organizarse sin eso los partidos políticos no hacen su tarea de agregar intereses colectivos y presentarlos al debate público y lo más importante lo que llamamos la democracia deliberativa la costumbre en una sociedad de saber que hay grandes temas de la agenda cultural, social, económica, internacional de seguridad que deben ser debatidos que están presentes en los programas políticos que están presentes en las campañas de los presidentes o de los gobernadores o de los alcaldes y alcaldesas y que sobre eso votamos por eso es especialmente importante en un momento como este que Fabián, experto en eso, nos acompañe Quiero también indicarle a la audiencia que el profesor Fabián Acuña es también el diseñador del curso de sistema electoral y marketing político del programa de ciencia política así que obviamente con todo el conocimiento y todas las ideas para aportar en esta discusión y en esta reflexión bienvenido profesor Fabián Acuña Muchas gracias el que nos está hablando Fabián Alejandro Acuña es politólogo también es magíster en estudios políticos y candidato a doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política también es investigador del observatorio de reformas políticas en América Latina UNAM OEA ha sido docente en diferentes universidades tanto de Colombia como de México y actualmente es docente e investigador de nuestra universidad nacional abierta y a distancia donde también lidera uno de nuestros semilleros de investigación el profesor Acuña también ha sido asesor de la misión electoral especial surgida de los acuerdos de La Habana y consultor para diferentes organizaciones en esta materia entonces para iniciar la discusión con nuestro invitado quisiéramos preguntarle justamente de manera general por la concepción que tiene o la percepción que tiene sobre el rol que pueden cumplir los procesos electorales en cualquier democracia del mundo profesor Fabián Acuña adelante las elecciones entran a ser como un trámite democrático institucional pero sobre todo por las vías pacíficas ahora la ciudadanía decide por cuál es el proyecto político que más se acerca a sus preferencias y autoriza su representación a través del voto de esta forma en democracia quien llega al poder lo hace porque logra congregar la mayoría de preferencias de los ciudadanos según el sistema electoral que lo organice pero yo creo que lo que más puede ser relevante en términos de las elecciones es que sean unas reglas de juego claras para todos los actores para la ciudadanía pero también para los actores que están en competencia unas reglas de juego claras y establas insisto esto en democracia porque también tenemos procesos electorales en no democracia en dictaduras autoritarismos la diferencia es que en democracia pueden permitir tomar decisiones y la ciudadanía tiene parte en la toma de decisiones incluso en el relevo del poder pero en no democracia estos son eventos que son básicamente para avaliar unas decisiones previas que ya se han tomado que ya ha tomado el gobernante y nunca es para en autocracia nunca las elecciones son para para disputar el poder sino para validar lo que ya se ha decidido previamente gracias profesor Fabián creo que eso nos ilustra efectivamente sobre dos cosas uno que como has dicho la toma de decisiones democráticas es relativamente reciente se tomaba autocráticamente por algunos había momentos en que había democracias de segunda democracias censitarias donde solo algunos grupos podían decidir hay efectivamente momentos donde hay democracia pero no hay autonomía y control para las reglas de juego y eso me lleva a una segunda cuestión para plantearte una nueva pregunta como sabes ni siquiera habló de elecciones o de democracia uno de los padres de la ciencia política estadounidense Robert Dahl él hablaba de poliarquía para los que nos escuchan varias autoridades esa es la esencia del estado del derecho el pueblo en la democracia es el constituyente primario y es el elector primario desde esa perspectiva entonces como nos has dicho efectivamente en la democracia se eligen la calidad de la representación política depende de la elección que hacemos entre todos de las personas para elegir el futuro político social y económico del país pero sin embargo crecientemente y en particular en América Latina pero también en las otras Américas y en Europa crecientemente hay malestar descontento de la ciudadanía con respecto a las instituciones el régimen político poca credibilidad del sistema de partidos ¿a qué crees que se debe? yo creo que esto que mencionaba el profesor Rafael es uno de los temas más complejos que se han estudiado pero creo que sin resolución aún hay diferentes posiciones frente a la calidad de la democracia frente al hecho que los ciudadanos o las ciudadanas se manifiesten pero aún mantengan inconformidad con la decisión que tomaron si nos damos cuenta el voto implica una reducción forzada de toda la información disponible de las preferencias de cada ciudadano ¿sí? y será posible o sea planteo acá una pregunta ¿será posible que un voto o una elección por una persona reduzca todas las aspiraciones políticas de cada ciudadano y de la sociedad? es un poco difícil pero de alguna manera las elecciones son eso pues nos obliga a reducir todo el espectro de las preferencias individuales la ciudadanía decide sólo a partir de las opciones posibles otra opción sería hacer procesos asamblearios pero esto es digamos es bastante complejo ¿sí? un proceso asambleario sería lo mejor porque sería un proceso mucho más deliberativo un proceso más directo pero tiene unas complejidades para la toma de decisiones por eso las elecciones son consideradas como el second best como la segunda mejor opción la primera opción lo ideal sería que todas pudieran participar ¿sí? pero en sociedades complejas mucho más grandes esto puede ser utilizado mejor en sociedades y en comunidades mucho más pequeñas y lo vemos por ejemplo en pueblos originarios en donde se pueden hacer toma de decisiones asamblearias en asambleas mucho más pequeñas pero claro cuando vamos a hablar de toma de decisiones en una ciudad en un país es mucho más complejo por eso se debe acudir a los procesos electorales pero quería hacer énfasis en que recoger en los procesos electorales la complejidad de las preferencias de los ciudadanos es muy difícil y siempre tiene bastantes desafíos efectivamente profesor Acuña como nos señala pues ahí hay una brecha muy interesante por analizar entre esos procesos electorales y la representación política en sí misma que por supuesto vamos a intentar seguir abordando en este espacio yo le invito profesor Acuña profesor Graza a toda nuestra audiencia que hagamos una pausa para unos mensajes institucionales y ya regresamos el programa en ciencia política de la UNAT es un programa profesional innovador por su modalidad virtual y sus enfoques críticos capaces de promover análisis e incidencias en la vida pública del país la región y el mundo este programa aborda los enfoques analíticos más importantes de la ciencia política la administración pública y las relaciones internacionales tomando como hilo conductor las epistemologías del sur que nos permiten miradas pertinentes a nuestra historia y a nuestros territorios la formación ética solidaria investigativa de nuestros estudiantes y egresados les permite aportar a la sociedad en áreas como la planificación del desarrollo desde paradigmas alternativos la gestión de proyectos sociales la asesoría a entidades públicas y privadas la diplomacia y las relaciones internacionales la comunicación política y la docencia entre muchos otros campos de acción para conocer más información sobre este programa puedes ingresar a la página www.unad.edu.co o acercarte a los centros de la UNAD en todo el país volvemos en Sinfonía Jurídica con este especial con este programa donde estamos analizando el rol de las elecciones en los sistemas democráticos así que antes de continuar justamente con esta discusión y con nuestros invitados quisiéramos contarles que el equipo de Sinfonía Jurídica estuvo de visita en la MOE de la misión de observación electoral una ONG colombiana que durante más de 15 años ha promovido los derechos civiles y políticos de la ciudadanía con la MOE estuvimos hablando sobre el sistema electoral colombiano sobre los riesgos sobre las posibilidades también de innovación y de cambio que hay en el sistema electoral de nuestro país vamos entonces a visualizar la siguiente nota y ya regresamos sin duda una de las ONG más reconocidas en Colombia es la MOE quien a través de la observación electoral realiza alertas seguimientos y denuncias de incidencias en procesos electorales por este motivo Sinfonía Jurídica fue hasta la MOE sede de Bogotá para preguntarles por los delitos más comunes por la cultura de la participación en los colombianos y por las reformas al sistema electoral ¿es cierto que se roban las elecciones en Colombia? Escuchemos lo que dice la MOE al respecto Los delitos electorales más comunes son por ejemplo constrañimiento al elector es un delito que se ve permanentemente de funcionarios públicos por ejemplo presionando a contratistas presionando a la misma ciudadanía para votar por uno u otro candidato o candidata se ve mucho la compra y venta de votos vemos como todavía hay una cultura en donde por un almuerzo por materiales para la construcción por dinero pues la ciudadanía en medio de su pobreza hay que decirlo pues accede a ser parte de ese delito y además es una cosa común que cada vez volvemos más natural otro de los delitos importantes tiene que ver con el fraude en general suplantación por ejemplo de las personas vemos y hemos detectado en redes sociales y en las jornadas electorales como si yo llego a la mesa de votación mi número ya está registrado ya se ha votado por nosotros eso es como el resumen de esos tres que pueden ser seguramente los que más llegan los reportes a través de pilas con el voto de la misión de observación electoral pero existen otros funcionarios públicos por supuesto haciendo política cuando está prohibido pero bueno podríamos enumerar muchos y que además de los delitos también existen irregularidades electorales que afectan los procesos pero que no son propiamente delitos y que también tendríamos que suplirlas por completo y no existir justamente estas debilidades del sistema electoral colombiano han invitado a la sociedad a preguntarse por los ejes de una reforma que garantice un voto libre y una representación efectiva de las necesidades de la sociedad entonces ¿por dónde empezar? se necesitan cambios estructurales en la registraduría distrital se necesitan cambios en el Consejo Nacional Electoral se necesitan cambios en los partidos políticos y por supuesto generar una cultura de la participación en donde la democracia participativa y la democracia representativa se complementen y se fortalezcan mientras estas reformas no se den no exista la voluntad política para hacerlo pues seguiremos con deficiencias tanto para favorecer el fraude las irregularidades electorales pero también para favorecer unos partidos políticos débiles una sociedad civil que no le gusta participar así que todavía tenemos mucho camino por andar en ese tema la cultura de la participación y el pleno ejercicio de la ciudadanía hacen parte de las transformaciones del sistema político una ciudadanía informada observadora crítica y vigilante de la administración pública hace más difícil la ocurrencia de delitos electorales por esto le preguntamos a la MOE por la actitud de los colombianos frente al sistema político estamos viendo una sociedad creemos nosotros positivamente que está cambiando que quiere hacer parte de lo público y que está buscando los caminos efectivos para hacerlo ya la historia nos dirá si esos caminos efectivos son a través del voto a través de la movilización y la protesta a través de la combinación de estas formas finalmente de participación o también otro tipo de controles veedurías ciudadanas observación que también viene en aumento en el país no podíamos irnos de la MOE sin conocer su opinión sobre el voto electrónico que es una oportunidad promisoria para la materialización del gobierno y la justicia digital dos temas de gran interés para la escuela de ciencias jurídicas y políticas de la UNAD claramente después de la pandemia y de todo este encierro que hemos vivido estos últimos años sería imposible negar que la tecnología hoy cumple un papel muy importante y que el voto electrónico puede ser un mecanismo para disminuir costos aumentar efectividad y en general hacer que el relacionamiento de la ciudadanía sea mucho más cercano tranquilo con el voto en general porque ya no tendrías que salir de la casa porque eso acercaría a la ciudadanía a una participación democrática mayor y lo que ha demostrado otros países alrededor del mundo es que esto hace que el nivel de participación aumente y lo hace mucho más sencillo y práctico sin embargo el primer punto sobre la confianza es lo más importante en escándalos de posibles fraudes o en dudas de los partidos políticos y la ciudadanía si no tenemos confianza en la tecnología y especialmente en nuestro propio sistema electoral haríamos un paso hacia atrás si nos metemos en un voto electrónico sin embargo como misión de observación electoral creemos que tenemos que poner la tecnología en función de la democracia y la participación Bien Fabián su intervención antes fue realmente interesante y planteó diversos temas sin embargo mi vocación pedagógica me obliga a aclarar una cosa usted utilizó la palabra conflicto que yo utilizo también como lo que significa en ciencias sociales pero en Colombia conflicto por razones obvias significa violencia guerra aunque no es eso técnicamente efectivamente en ciencias sociales conflicto es disputa o antagonismo entre partes que creen tener objetivos incompatibles sobre algo o alguien por ejemplo sobre qué hacer con el país sobre cómo dirigirlo cómo ser su sociedad su economía su cultura por eso efectivamente es tan importante lo que nos contó Fabián antes la democracia el estado de derecho las elecciones son mecanismos para resolver conflictos disputas antagonismos para generar consensos coensión social sobre preferencias porque los partidos políticos agregan preferencias de los diferentes sectores sociales y luego nos plantean otras cuestiones segundo tema antes de introducirte una pregunta también planteaste con claridad el tema de la participación la calidad de la democracia depende del sistema electoral de lo que se le ofrece a los ciudadanos pero también de lo que los ciudadanos decidan hacer la abstención el voto en blanco son legales y legítimos pero sin embargo cuando estructuralmente la abstención es muy importante como en Colombia que nunca baja del 40% tradicionalmente eso genera un debate importante y por otro lado en toda sociedad tenemos colectivos especiales nuestras sociedades en particular en América Latínica son multiétnicas hay pueblos originarios mal llamados indígenas originarios porque estaban antes desde la llegada de diversos espacios colonización y afrodescendientes creo que sería interesante que contaras cómo en el caso colombiano y en general en el caso de América Latina de una manera sucinta se resuelve el tema de la representación y participación de estos colectivos que tienen especificidades y culturas diferentes un gran desafío de los sistemas electorales no solo de Colombia sino también de toda la región es lograr captar esa diversidad porque el mayor propósito del sistema electoral es que se vean representadas las diferentes opciones posturas y sectores relevantes de una sociedad lo que pasa es que nuestras sociedades han venido cambiando y yo creo que acá sí es importante darle como una noción si se quiere generacional ¿por qué? porque las generaciones recientes reciben unas sociedades complejas diversas urbanizadas en su mayoría ¿sí? que muchas veces la concentración de la población en las grandes urbes nos dejan a un lado una población muy importante que está en las zonas rurales periféricas y que también necesitan verse representadas de alguna manera y no solo que la representación se concentre en las grandes urbes entonces este es un desafío en el que estamos y no solo con los pueblos originarios con los pueblos afro también ¿sí? que hay todavía unos sesgos y unos procesos de exclusión muy fuertes en los sistemas electorales que todavía se está perfeccionando pero también tenemos otros nuevos desafíos como los desafíos de la representación de género ¿sí? que esto es todavía más fuerte ¿por qué? porque casi que se estaba dejando de lado al 50% de la población para que tuviera acceso a la representación y a la decisión ahorita se han venido dando procesos de mayor inclusión en Colombia todavía estamos en mora de ya reafirmar la paridad ¿sí? todavía nos manejamos por cuotas pero estamos en esos desafíos con género y con género en manera abierta con grupos LGTBIQ QMAS y bueno todavía estos son desafíos bastante importantes que tienen todos los sistemas electorales para evitar que solo las fuerzas si se quieren mayoritarias o las fuerzas de representación tradicionales sean la única voz que gobierne por tanto el trabajo temporal y constante de la diferencia es fundamental en los sistemas electorales en sociedades multiétnicas con migraciones constantes y eso también lo estamos haciendo en Europa y algún día creo que Javier nos va a decir que no hay tiempo para ello ya pero quedará para un próximo programa habría que ver cómo los sistemas electorales se acomodan y tienen que ver con transiciones algún día me gustaría contarles cómo se elaboró la ley electoral y el sistema electoral en la transición española y cómo al no haber rupturas sino transición democrática pacto entre el viejo régimen y el régimen nuevo se acordó una ley electoral que todavía en líneas generales no se ha cambiado donde lo importante para asegurar que la victoria estuviera entre el centro izquierda y el centro derecha es no tanto que el sistema sea mayoritario o proporcional que influye la famosa ley de ONT en el caso español sino cómo asignar curules a la población de cada una de las entidades provincias departamentos en los que van a haber elecciones pero eso creo que puede quedar para otro tema y le devuelvo la palabra a Javier quienes conduce el programa y más faltaba profesor gracias muchísimas gracias por esas intervenciones que nos ayudan a profundizar la discusión que se extiende hacia otros espacios que tenemos en la escuela de ciencias jurídicas y políticas como por ejemplo la revista análisis jurídico político donde por supuesto encontrarán ecos de este debate tan importante que estamos desarrollando el día de hoy quisiera entonces en este momento abrir un espacio para la sección de consultorio jurídico que busca brindar una orientación general a digamos inquietudes de tipo justamente jurídico que llegan por parte de nuestra audiencia para resolver el caso de este programa nos está acompañando el doctor Edgar Fuentes abogado y docente de la escuela de ciencias jurídicas y políticas escuchemos entonces el caso que nos llegó para este programa de sinfonía jurídica consultorio jurídico un saludo sinfonía jurídica mi nombre es Marco Antonio Hernández Escudillos estudiante de ciencia política en la UNAR quisiera saber por qué debo inscribirme en un puesto de votación para participar en las elecciones acaso esto no es una barrera para el ejercicio del derecho al voto muchas gracias la importancia de escribir la cédula de ciudadanía para las elecciones implica tener la posibilidad de ejercer de manera efectiva nuestro voto además de tener de manera cercana el lugar de votación y por supuesto implica el establecimiento de lo que se conoce como domicilio electoral el domicilio electoral es muy tenido en cuenta también para establecer los elementos prohibitivos incluso delitos electorales que se pueden cometer debido a que no se vote en esos lugares en esos momentos y en esos espacios donde se desarrollan generalmente las actividades y la vida del ciudadano de ahí que no es sencillo y no es adecuado que una persona inscriba su cédula en un lugar donde no reside o no lleva a cabo sus negocios porque estos aspectos pueden generar sanciones posteriores por parte de las autoridades estatales muy pertinente por supuesto este caso para la discusión que estamos desarrollando en el programa de Sinfonía Jurídica volvemos entonces ya con el tiempo un poco corto para darle la despedida a nuestros dos invitados al profesor Fabián Acuña al profesor Grasa que me acompañó en esta conducción y en este diálogo que por supuesto nos deja muchos elementos para seguir reflexionando como ya lo veníamos mencionando anteriormente así que bueno profesor Acuña muchísimas gracias esperamos que nos acompañe pronto y en un nuevo programa de Sinfonía Jurídica Muchísimas gracias profesor Javier el profesor Grasa por sus interesantes también preguntas pero observaciones Gracias por mi parte simplemente les dejaré con una provocación un libro que me marcó de un economista francés hace 20 años 30 años ya que se llamaba las elecciones son realmente la democracia ahí planteaba el tema y decía una cuestión las elecciones son parte fundamental de la democracia pero no solo son ello sin participación sin realidad sin movimientos sociales sin agregación de intereses no hay democracia Antes de despedirnos quiero recordar que en la producción y edición de este programa nos estuvo acompañando todo el equipo de la BIMED particularmente Karen Vera vamos entonces a escuchar el recomendado del día en manos de la doctora Andrea Franco líder de medios y mediaciones comunicacionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia los esperamos en un próximo programa muchísimas gracias El recomendado del día El recomendado del día en sinfonía jurídica es el texto Formación para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres Camino a la paridad publicado en noviembre de 2021 por la misión de observación electoral MOE y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria la publicación sirve de guía a las mujeres interesadas en el ejercicio político para comprender la financiación de las campañas en Colombia y el marketing político También presenta recomendaciones para hacer frente a las violencias contra las mujeres en la política De esta manera la publicación invita al cierre de brechas en la participación y representación política entre hombres y mujeres El documento completo puede ser consultado en el sitio web de la MOE Este fue nuestro recomendado del día Recuerde que puede hacernos llegar sus dudas comentarios o sugerencias al correo sinfoniajuridica arrobaunad.edu.co Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!